¿Qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera en estos momentos que Alemania acaba de autorizar el envío de una ayuda y un paquete militar a Ucrania con valor de 3 mil millones de dólares? Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento y absolutamente boquiabiertos por todos los temas que hablaremos el día de hoy. Primero iniciaremos precisamente peregrinos abordando el tema de que Alemania enviará un paquete militar a Ucrania con valor de 3 mil millones de dólares. Les diré más adelante peregrinos específicamente que incluye este paquete de asistencia militar que va desde Berlín a Kiev. Mientras tanto la segunda noticia del video del día de hoy abordaremos relaciones cada vez más estrechas militar y económicamente hablando que existen entre China y Pakistán. Y es que no sé si ustedes saben peregrinos pero China no solamente está teniendo un ejército poderoso sino que cada vez está convirtiéndose en una potencia que vende poderío militar así como Estados Unidos y Rusia. Pues precisamente peregrinos más adelante en la segunda noticia les platicaré sobre la entrega de buques de guerra por parte de China a Pakistán. Además de aviones de combate y también les hablaré de un acuerdo que tiene como objetivo la venta de submarinos chinos hacia Pakistán. Además hablaremos cómo le preocupa esto a Estados Unidos las crecientes relaciones militares y económicas entre China y Pakistán. En la tercera noticia por otro lado peregrinos nos iremos hasta Ucrania y sus relaciones con Raymond Troll la armamentista alemana que desarrolla los tanques Leopardo 2 y Leopardo 1 que los alemanes le están enviando a los ucranianos. Esta noticia tiene que ver específicamente peregrinos con que Raymond Troll estaría abriendo una fábrica en Ucrania ya de forma oficial para construir y además reparar de forma más efectiva y más rápida los tanques y poderío militar que están donando a los alemanes a Ucrania. Mientras tanto en la cuarta noticia y segundo bloque de este video peregrinos hablaremos sobre una encuesta que realizó la agencia de noticias Reuters sobre la preferencia que tienen los estadounidenses sobre Joe Biden y sobre Donald Trump. Quien creen realmente que en estos momentos lleva la ventaja seguramente pensarían que Donald Trump pero aguarden peregrinos porque seguramente se van a sorprender con los resultados de esta encuesta que dice a quienes prefieren los estadounidenses sea republicanos o a demócratas. En la quinta noticia por otro lado peregrinos nos iremos hasta Medio Oriente y la región del Golfo y es que los Estados Unidos acaba de anunciar que van a aumentar su presencia militar en toda la región de Medio Oriente y el Golfo principalmente para ahuyentar las intenciones de Irán de seguir secuestrando a buques petroleros. Y en la quinta noticia por otro lado peregrinos les hablaré de Rusia y de un montón de declaraciones por parte de varios diplomáticos y de altos mandos militares en el Kremlin en donde están proponiendo que se nacionalice un montón de sectores de la economía rusa. Algo peregrinos que estaría seguramente dividiendo a los oligarcas rusos y al Kremlin que les recuerdo peregrinos los oligarcas rusos son los patrocinadores de Vladimir Putin y de su invasión a Ucrania. Yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo vídeo de Geopolítico en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamonos rápidamente con la primera noticia del vídeo del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que los alemanes acaban de anunciar oficialmente el envío de un paquete militar a Ucrania con valor de 2.950 millones de dólares. Si peregrinos un paquete militar que va desde Berlín a Kiev con valor de casi 3.000 millones de dólares ahí tienen la respuesta para aquellos que se preguntaban si realmente los alemanes estaban apoyando militarmente Ucrania en contra de Rusia. Especificaron los alemanes que en este paquete de poderío militar que van a enviar a Ucrania contiene principalmente 30 tanques Leopardo 1, 20 nuevos vehículos blindados de nueva generación y más de un centenar de vehículos de asistencia militar. Alemania además especificó que van a enviarle también en este paquete a los ucranianos sistemas de defensa aérea Fatshut y sistemas de defensa aérea Stinger. Scholz especificó el canciller alemán que en su reunión con Zelensky en el fin de semana pasado le comunicó que Alemania iba a ser oficial el día de hoy el envío de este paquete militar a Ucrania con valor de casi 3.000 millones de dólares y dijo Olaf Scholz que los alemanes tienen plena conciencia de que el conflicto jamás terminará si no es que Ucrania saca completamente a los rusos. Como los especificó Scholz ya ha hablado y Mirputin nos ha dejado bien en claro que no tiene ni la más mínima intención de sacar sus tropas de la ocupación ucraniana y por eso tenemos que irnos a la segunda estrategia a la que no incluye la diplomacia que es darle todo lo necesario a Ucrania para que saque por sus propias manos a los rusos. Ucrania además recibirá por parte de los alemanes en este paquete cerca de 200 drones de última generación para vigilar el campo de batalla antes de que las tropas entren en acción. No son como tal drones militares peregrinos de combate sino más bien de vigilancia pero además entregarán sistemas antiaéreos IRIS-T, misiles para los sistemas FATCHOT y para los sistemas STINGER. Y por último especificaron los alemanes que enviarán un montón de municiones para todo tipo de poderío militar ucraniano. Este paquete de asistencia militar desde Alemania a Ucrania peregrinos es el más grande que han dado los alemanes desde que empezó la invasión a Ucrania. Ustedes que piensan peregrinos, que tipo de consecuencias creen que traiga esto por parte de Rusia a Alemania y sobre todo les preguntaría, ¿Creen realmente que con esto Alemania da un fuerte y contundente golpe sobre la mesa para decir que es uno de los principales aliados occidentales que se preocupa por que Ucrania gane el conflicto en contra de Rusia? Sobre todo recordando las críticas que le cayeron encima a los alemanes por no estar ayudando en la práctica a Ucrania y nada más a hablar demasiado. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos que viene desde China y la entrega de buques de guerra a Pakistán. Sí peregrinos, la entrega de buques de guerra chinos a Pakistán en un acuerdo que se firmó en el 2018 y que hoy se acaba de concretar. Y que además peregrinos, este acuerdo hay que decirlo, reafirma la cooperación y la alianza cada vez más estrecha que existe entre pakistaníes y chinos. Los tipos de buques chinos que entregaron a Pakistán son los más modernos de China, los 054 tipo A y serán utilizados peregrinos según los chinos por parte de Pakistán para patrullar y vigilar todo el corredor económico entre Pakistán y China. China y Pakistán profundizaron sus lazos económicos peregrinos desde que China anunció la construcción de un ambicioso plan que incluía un proyecto de infraestructura para conectar Xinjiang con Pakistán. Lo cual facilitaría a peregrinos los intercambios comerciales porque los haría más rápido entre los dos países. Además le recuerdo peregrinos que en el mes de marzo del año pasado 2022, China vendió una flotilla de seis aviones J-10 a Pakistán. Concretándose así peregrinos una multimillonaria venta militar por parte del gobierno chino a las autoridades pakistaníes. Pero además especificaron las autoridades del gigante asiático que entregarán a Pakistán en los próximos tres años submarinos de última generación chinos. Que hay que especificar peregrinos no son submarinos nucleares, son submarinos convencionales. Pero aún así refleja lo que ya les dije, la creciente alianza y cooperación militar entre ambos países. Y ustedes seguramente en estos momentos se estarán preguntando, peregrino, ¿qué piensa Estados Unidos al respecto? Pues hasta estos momentos peregrinos y bajo una investigación que realicé, Estados Unidos todavía no ve como una amenaza para la seguridad mundial. Las buenas relaciones entre China y Pakistán, inclusive peregrinos, fuentes que escriben geopolíticamente en routers, aseguran que estas relaciones le podrían beneficiar a Estados Unidos, porque mantendrían buenas relaciones dos países que tienen bombas nucleares. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que con esto China se posiciona como un país que ya no solamente tiene un poderío militar muy bueno, sino que además se convierte en una de las principales potencias que venden su tecnología militar a otros países? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con Raymond Sol, la armamentista alemana encargada de desarrollar un montón de poderío militar que envían los alemanes a Ucrania, incluidos los tanques Leopardo 1 y 2. Pues la noticia peregrinos viene porque Raymond Sol, la empresa armamentista alemana, anunció que va a desarrollar conjuntamente con el conglomerado estatal ucraniano, una empresa conjunta en Ucrania. Sí peregrinos, Raymond Sol, contra un conglomerado ucraniano, desarrollarán una fábrica en territorio ucraniano. ¿Para qué peregrinos? Pues la respuesta es sencilla e inclusive hasta lógica, porque los alemanes y los ucranianos quieren tener una fábrica para reparar y construir de mejor forma y de forma también más rápida todo el poderío militar que ocupe los ucranianos. Imagínense peregrinos que un tanque Leopardo 2 es averiado en combate, pues obviamente va a resultar muchísimo más rápido y sencillo enviarlo, por ejemplo, a Kiev a que sea reparado, que enviarlo hasta Alemania y que después sea regresado a Ucrania. Eso acarrearía un montón de problemas en logística, sobre todo en la contraofensiva ucraniana, pero con esta empresa de Raymond Sol en territorio ucraniano, todos esos problemas de logística se acabarán, dándole así a los ucranianos peregrinos una ventaja logística en contra de los rusos, sobre todo a las vísperas del inicio de la contraofensiva ucraniana. Además peregrinos autoridades alemanas y también ucranianas especificaron que van a rodear la fábrica con sistemas de defensa aérea Patriot y habrá militares ucranianos con sistemas antiaéreos Stinger preparados para evitar cualquier ataque de los rusos en contra del armamentista alemana y su fábrica en Ucrania. Raymond Sol se quedará con el 51% de las acciones de esta nueva empresa en Ucrania, mientras tanto el conglomerado ucraniano tendrá el 49% de las acciones, pero ¿qué ventaja saca el gobierno ucraniano de este acuerdo peregrinos? Pues básicamente se lo resumo muy rápido y es que los ucranianos tendrán acceso a la tecnología militar de Raymond Sol, es decir que tendrán acceso a la prestigiosa tecnología militar alemana. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que teniendo los ucranianos una fábrica para reparar y construir los tanques Leopardo II que estarán siendo utilizados en la contraofensiva ucraniana, eso le estaría dando una ventaja logística al ejército ucraniano en contra de los rusos? ¿Y sobre todo creen que a futuro Ucrania pueda convertirse en un país que no solamente compre poderío militar, sino que la desarrolle gracias a que en estos momentos va a tener acceso al poderío militar y a la tecnología alemana? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que viene desde los Estados Unidos y específicamente desde una encuesta que realizó la agencia de noticias Reuters sobre qué peregrinos, sobre la competencia por las elecciones del 2024 en los Estados Unidos entre republicanos y demócratas, pero sobre todo entre Joe Biden y Donald Trump teniendo como hipótesis que serán los dos representantes de ambos partidos Pues para sorpresa de muchos peregrinos, la encuesta realizada por Reuters evidencia que Joe Biden aventaja a Donald Trump de cara al 2024 por 5 puntos porcentuales y además en la encuesta se especifica que los republicanos prefieren a Donald Trump con un 41% mientras que Ron DeSantis lleva un 21% en la aceptación para convertirse en el representante del partido republicano En la encuesta también se especifica peregrinos que Donald Trump perdió muchísimos votantes a su favor apoyando a las restricciones en el aborto en los Estados Unidos pero también se especifica que Joe Biden podría perder su ventaja sobre Donald Trump de aquí al 2024 si la frontera con México es un desastre y los estadounidenses piensan que la integridad territorial de Estados Unidos se está viendo amenazada por los migrantes mexicanos y sobre todo centroamericanos y sudamericanos que provienen de varios países de Latinoamérica ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que esta encuesta dice lo correcto y que la mayoría de los estadounidenses prefiere a Joe Biden sobre Donald Trump y sobre todo que prefieren a Donald Trump sobre Ron DeSantis para ser el candidato republicano que le pelee la presidencia a Joe Biden? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que los Estados Unidos acaban de anunciar que van a aumentar y mucho su presencia militar en el Golfo específicamente porque Irán desde hace algunos meses se ha estado apoderando de varios petroleros que llevan la bandera internacional es decir que tienen la posibilidad de pasar aguas internacionales pues Irán los ha acechado, acosado y también secuestrado a estos buques petroleros y se ha hecho con el control de todo este petróleo con el que van cargados reclamando Irán peregrinos que están pasando por sus aguas territoriales en los últimos años se especificaron desde la Casa Blanca Irán se ha hecho del control de por lo menos 15 buques petroleros y por eso Estados Unidos acudirá a la quinta flota estadounidense para aumentar su presencia militar en el estrecho de Urmus aliándose con los principales socios de Estados Unidos en esta región llámese Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ustedes que piensan peregrinos estaríamos viendo próximamente un choque militar entre la quinta flota de Estados Unidos y autoridades militares iraníes sobre todo por este problema de los petroleros de los cuales se está apoderando las autoridades iraníes y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que desde Rusia cada vez más políticos y diplomáticos en el Kremlin están mencionando la posibilidad y la buena opción que representaría para evitar tanta catástrofe por parte de las sanciones occidentales pues aseguran estos altos mandos militares y diplomáticos en el Kremlin la solución sería nacionalizar un montón de sectores de la economía rusa sin embargo peregrinos déjenme les digo que los oligarcas rusos que son los que tienen los medios de producción en Rusia son los principales patrocinadores de Vladimir Putin y de su ejército por eso Vladimir Putin se ha visto muy temeroso y pensativo sobre esta propuesta de nacionalizar varios sectores de la economía rusa porque eso significaría quitarle sus bienes de producción a varios oligarcas rusos que repito son los patrocinadores de Vladimir Putin y su gobierno ustedes que piensan peregrinos creen realmente que la solución para evitar las sanciones occidentales por parte de Rusia sea nacionalizar varios sectores de la economía rusa y volver así a los años de la Unión Soviética y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima